Música Sean bienvenidos al Demócrata, una entrega más con su amigo Francisco Tavares, una conversación con el senador del pueblo, una persona a quien admiro, respeto y valoro, dentro y fuera del escenario y ahora en el Senado de la República. Hasta arrimó Héctor Acosta el Torito. Amén. Un hermano, cuánto tiempo, un gusto tenerte. Bien, un placer estar contigo y con tu audiencia, que es fuera de serie, un privilegio. Un honor para nosotros Héctor, de verdad, gracias por recibirnos y llevar el Demócrata fuera del estudio, ahora en tu oficina senatorial. Amén. Héctor, muchos temas que conversar contigo, pero el tema obligado es el haitiano. República Dominicana vive momentos de tensión, no hay patria, no hay futuro, no hay nada que tenga más prioridad que Haití. Desde tu punto de vista, ¿por qué no se enfrenta con la seriedad y el rigor que amerita, incluso desde el propio Congreso Nacional, el tema de resolver la problemática haitiana con los millones de ilegales, que ni siquiera hemos podido contar cuántos tenemos en nuestro territorio? Yo soy de los que siempre ha dicho, desde antes de aspirar a una oposición política, que aquí el tema haitiano se ha tratado con un paño tibio. O sea, hemos sido demasiado benevolentes en algún momento con los haitianos, que reconocemos que son nuestros vecinos más cercanos, que es un país más pobre del hemisferio, lo que sea. Pero nosotros tenemos que poner nuestras reglas, cueste lo que cueste. Y yo soy de los dominicanos que piensan que los haitianos deben de resolver su problema ellos. Ellos son los que tienen que resolver su problema. Los dominicanos tenemos demasiada carga y tenemos nuestros problemas también. Y nosotros debemos resolver nuestros problemas. Entonces, yo creo que debemos de dejarnos de pañitos tibios y de estar pidiéndole a cada rato a las Naciones Unidas, a las Naciones Unidas, que intervengan, que nos ayuden. O sea, de eso hay que dejarle a ellos que resuelvan sus cosas. O sea, yo entiendo que los haitianos merecen nuestra benevolencia porque son gente que han pasado por todo, humildes. Pero repito, pero repito. Pero no exponían nuestra estabilidad ni nuestra seguridad. No, no. Porque Haití, Héctor, ya fracasó y acabó con todo. ¿Cuál es la solución? El malo. Acabar con nosotros ahora. El malo. Es decir, los haitianos acabaron con el medio ambiente, con la fauna, con la economía. No tienen seguridad. Entonces, República Dominicana no tiene capacidad para resolver el problema haitiano, pero ya lo tenemos dentro del problema. Pero claro, es incontable los haitianos que hay aquí. Y el trato que nosotros les hemos dado, trabajo, techo, de todo. Entonces, toda la culpa es para los dominicanos y no puede ser así. Y resuelvan sus problemas, amigos queridos haitianos, que nosotros tenemos demasiado. Y el presidente, este gobierno, nosotros, debemos de enfocarnos en lo que son nuestros problemas, nuestras prioridades. Pero a propósito de eso, Héctor, desde tu punto de vista, ya estando dentro de uno de los poderes más importantes, como es el poder legislativo, en tu condición de senador, que, ojo, hay gente que entiende que un senador solo tiene influencia en su provincia y que solo ve temas de su provincia. Más adelante vamos a hablar de tu agenda legislativa en Monseñor Noel, en Bonao, como le conocemos a la mayoría. Pero en este tema haitiano, el presidente ha sido categórico, el presidente lo ha enfrentado, pero los funcionarios, una vez más, y esto coincide con todo lo que tú has denunciado, no hacen nada. ¿A qué se debe que en el tema haitiano, el presidente diga que los haitianos, con una mafia que involucra a civiles, a militares, a empresarios, que traen a cientos de embarazadas haitianas, que no viven aquí, a nuestra maternidad, el presidente lo prohíbe y el director del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama, ordena que las atiendan. El presidente, por un lado, prohíbe y dice que no quiere migrantes haitianos y por otro lado entran cientos miles y en migración no se hace nada. Es decir, ¿cuál es tu lectura? De tener un presidente que ordena una cosa y los funcionarios es como si nadie hablara. Desde la primera vez que yo emití mi juicio sobre algunos ministros y directores de nuestro gobierno, diciéndoles que no cogían la llamada, que no cogían los mensajes, mucha gente me decía que si yo era de la oposición, porque yo estaba hablando de mi propio gobierno, sin embargo, luego de ahí, los demás colegas senadores han tenido que decir lo mismo que yo decía, ¿entiendes? Entonces, yo no entiendo cómo es que al presidente lo están dejando solo. Yo no he oído ningún ministro dándole seguimiento a lo que el presidente está diciendo. No lo he visto. Al menos que no sea el ministro de Defensa, el del Ejército, que ya son otras cosas, ¿verdad? O sea, pero los ministros dejar solo al presidente. Yo no he visto ni al canciller hablando de... No, pero no. No tenemos canciller. O sea, yo no he visto una conferencia real del canciller de la República fijando posición. Todo el presidente... O sea, yo no sé cómo el presidente lo hace. Es un hombre de hierro. Un hombre que tiene que ser su vocero. Un hombre que tiene que ser su propio relacionador de público. El que convoca reuniones. El que le dice al periodista, pregúnteme. O sea, lo han dejado solo. Claro, con sus raras excepciones. Hay que ser realistas. Pero esto es un tema de los haitianos. De interés nacional. De interés nacional. Que debemos involucrarnos todos. No solamente el gobierno, señores. Vamos a llevar la carga más liviana al presidente. Y a todo el país. Emitiendo nuestro juicio. Sin temor. Totalmente. Héctor, tú has sido un abanderado. Y a propósito de todas las transformaciones y los cambios. Porque la gente te ve. Y así te veo yo como el senador del pueblo. En una dimensión como artista. Tu carrera. Tu impronta. ¿Qué ha significado para ti? Poner en riesgo tu reputación. Tu honor. Tu trascendencia. Y mezclarte. Incluso dentro del propio Congreso Nacional. Con una camada de servidores públicos. De senadores y diputados. Señalados por narcotráfico. Señalados por lavado. Me gustaría escucharte desde el corazón. Porque sé que es un tema que te toca a ti como a nadie. Mira. El amor. Por un pueblo. Es el que ha hecho. De que yo esté aquí. Y te voy a dar algunos detalles. Para que me entiendas. Y la audiencia también. Por ejemplo. Lo que gana un senador. Me lo gano yo. En media obra. En una tarifa. O sea. Una. No vengo de traer dinero aquí. Al Congreso. Dos. Yo he venido. Porque había un senador. Que duró 14 años. Siendo legislador. Específicamente senador. 14 años. Monseñor Noel. Y no se veía. El avance de la provincia. En varias áreas. Sin embargo. Yo tuve que levantar la mano. Porque nadie en mi partido. Se la jugaba. O quería enfrentar a ese señor. Y yo en plena pandemia. Arriesgué. Mi salud. Mi familia. Y mi carrera. Aunque no se estaba tocando en ese momento. Pero yo mantenía mi vigencia. A través de las redes sociales. Y las cosas. Iba al estudio. Y un pronto grababa. Entonces. Yo todo esto. Lo redondeo. En el amor. Que yo siento. Por mi pueblo. Por mi provincia. Monseñor Noel. Sin embargo. Ahora. Todos quieren a Piraza. Pero cuando se necesitaba. Verdaderamente. En el 2010. Por ponerte un año. En el 2016. Nadie aspiró. En el 16. Tuvieron que buscar un reformista. Mi partido. Perdido. Porque nadie se atrevía. A enfrentar a ese señor. Y yo. Sin actancia. Me la jugué. Yo dije. Yo voy. Tengo que sacar este hombre. Lo voy a enfrentar. Por el bienestar. Sí. Así mismo dije. Tengo que sacar este hombre. Para que la provincia. De un paso al frente. Y. Tenemos dos años. En el Senado. Y yo espero en Dios. Que en estos próximos dos años. Que nos quedan. Eh. Me pongan atención. Porque poniéndome atención a mí. Le están poniendo atención. A las necesidades. De la provincia. Monseñor Noel. Me dio. Un poquito de. De tristeza. Al ver el documento. Del presupuesto. Para el año dos mil veintitrés. Tú vas a aprobar. Escúseme que. Que te di un salto. No, no, no. Todo va. No, no, no. Es una conexión. A propósito. Ese presupuesto. Que ha sido ya. Sometido a la Cámara de Diputados. Y que llegará al Senado de la República. Lo vas. Lo aprobará Héctor Acosta. Yo voy a. A pedir. Voy a hacer una resolución. Hablé con mi secretaria. Tú lo viste ahorita. Y le dije. Que quería. Una resolución. Pidiendo al presidente de la República. Que le aumente los recursos. A la provincia de Monseñor Noel. Para ver si de una vez por todas. Se inicia. Lo que es. El drenaje pluvial. La solución. Del drenaje pluvial. Que es. La obra cumbre mía. Es el legado. Que yo quiero dejarle. A mi provincia. Porque cada cinco minutos. De agua que caen. En mi pueblo. En la provincia de la Becerra. Bonao. Es Venecia. Que se convierte. Y allá hay muchas cosas. Se llegan todas las calles. Todas las calles. Y allá hay muchas cosas. Que hay que resolver. Allá hacen falta empleo. Esa zona franca. Hay que abrírsela. A la gente que quiere invertir. Y no ponérsela difícil. Entonces yo quiero que el presidente. Y todo el Palacio Nacional. Ponga sus ojos. En la provincia de Monseñor Noel. Y entiendan. Que allá hacen falta. Cosas. Por hacer. De hace más de 20 años. Y que no pueden esperar más. Y a qué se debe. Desde tu punto de vista. Que tú hayas tenido que iniciar. Y creaste una tendencia. A propósito. Denunciando. Que los ministros. No cogen la llamada. Que no reciben. Entonces. Tú formas parte de un gobierno. Que se dice ser el gobierno del cambio. De un partido moderno. Que le da la espalda. A los funcionarios. Y decías en el tema haitiano. Y cabría aquí lo mismo. Han dejado el presidente. Solo Héctor Acosta. Mira. En la atención a la demanda. Y ya no es Héctor Acosta. Ahora resulta que estamos viendo. A una gran cantidad de senadores. Parándose en su curul. A decir. Que aquí ningún ministro. Les recibe. Es decir. Que lo que antes parecía. Que era un radicalismo de Héctor Acosta. Exactamente. Ahora se ha convertido en una realidad. Claro. ¿A qué se debe? Cuando tú escuchas. Que el gobierno le dé la espalda. A su propio pueblo. Cuando tú escuchas. A una señora como Milagro Ortiz Bosch. Diciendo lo mismo que yo estaba diciendo. Que fulano no coge la llamada. Un Hipólito Mejía. Diciéndolo también. Es grave. A veces termina un presidente. En son de Chercha. No ha dicho el contrario. Pero fulano no coge la llamada. Bueno. Yo pensé. Y te voy a hacer. Lo más honesto. Posible. Que yo ganando la sanaduría. Y ganando mi partido. La presidencia de la república. O sea. Ser gobierno. Vive en coche. Por tres razones. Elementales. Primero. En este país. Me conocen como artista. Gracias a Dios. Todo el mundo me quiere. La figura. Todo el mundo me quiere. Y yo le he tocado a todo el mundo. Reformista. Peledeíta. Todo el mundo yo le he tocado. Y todo el mundo me tiene ese cariño. Y ese afecto. En segundo lugar. Me la juego. Para aspirar a senador. Para sacar a un tipo. Que duró 14 años ahí. Y el. Y la provincia no avanzaba. Nadie quiere aspirar. Nadie quiere enfrentar. Y tercero. Es mi gobierno. Tengo el gobierno. Y somos mayoría en el senado. Y somos mayoría en la cámara de diputados. Y sin embargo. La mirada. No ha llegado a abonado. No se ha borteado. El rostro. De los ministros. No del presidente. Si por el presidente fuera. Bonau fuera una tacita de cristal. En este momento. Pero los funcionarios. Con raras excepciones. Parece que no están escuchando. Lo que el presidente está ordenando. Y por qué el presidente. Y los picazos que está dando. En cada provincia. Para hacer obras. Y qué es lo que hay pedido. Héctor. Hermano Torito. Que el presidente Luis Abinader. Haya los cambios. Teniendo tantos funcionarios malos. Por qué el presidente no lo quita. Esa es la pregunta. Que se hace todo el mundo. Por qué. El presidente no quita a sus funcionarios. Que no reciben. Que no cogen la llamada. Tras la denuncia. Que inició. Valientemente. El Torito. En el senado. Y que hoy se ha convertido. En un reclamo. Un concierto. Así es. De denuncia. Por qué el presidente no lo quita. Yo pensaba. Que para esta fecha. Iban a haber. Más cambios. Más movimiento. Porque a veces. Hay que mover la coctelera. Claro. Y ver si fulano funciona mejor allí. Y no donde está. Pero eso. Es el presidente. Que tiene que hacerlo. Ahora. A mí me gustaría. Ver a otras personas. En lugares. Clave. Que tiene el gobierno. A ver qué pasa. Porque tú no sabes. Si eso era lo que faltaba. Más dinamismo. Más entrega. Porque hay funcionarios. Que si no te cogen la llamada. Menos te van a coger. Una petición. Que tú le hagas. De un puente. Señores. Yo tengo pidiendo. Aparte del drenaje pluvial. El cruce de la muerte. Que le llaman en Palmarito. Desde septiembre de 2020. Y otro en la entrada. De la Falcon Brie. Que ahí tiene que ir un elevado. O un retorno. Lo que evite. Que perdamos más vida. Son incontables. La gente que se ha muerto ahí. Increíble. Y en el cruce de la muerte. Y eso no cuesta nada. En términos de inversión pública. Entonces. Barajan. Y reuniones. Y levantamiento. Y ya estamos en el 2022. Terminando. Saliendo. Y no han hecho una raya todavía. O sea. Todo se ha quedado en eso. Y yo quiero pedirle públicamente. A través de tu programa. A las personas que tienen que ver con eso. O a la pública. Quien sea. Que Bonao necesita. Urgente. Que esos retornos. O esos elevados. Lo que preserve vida. Como ustedes le llamen. Como le quieran llamar. Hay que hacerlo urgente. Y es un pedido de. De toda una provincia. Y yo no quiero que la gente. Pierda el control. Y que perdamos la paz. De una provincia. Como Bonao. Que también es llamada. Bonao ciudad de Dios. Yo no quiero que eso se pierda. Por negligencia. Por no escuchar. Por no voltear la mirada. Hacia nuestra provincia. Monseñor Noel. Es una petición sana. Para ayudarlo a ustedes. A que entiendan. Que al presidente. Hay que ayudarlo. No podemos dejarlo solo. Esto no es cuestión. De senadores. Ni de diputados. Esto es cuestión. De todos. Los que estamos. En el entorno. Del presidente. Hay que ayudarlo. Ese hombre es. Una mega estrella. Y no tiene necesidad. De ser presidente. Porque es un hombre. Que tiene todos sus problemas resueltos. Pero le encanta servir. Y lo ha demostrado. Y le ha llegado todo. Y entró con una pandemia. Y después con una guerra. Y ahora con los haitianos. Y con los tres se ha emburrujado. Y el país está flotando. Así es. El país está flotando. No hemos colapsado todavía. El país está. En las manos de un presidente. Que. Que escucha. Y un presidente sano. Parte del atraso. Que tenemos en República Dominicana. Héctor Acosta. Es precisamente que. Se tenga que elevar un reclamo. Para hacer unos pasos a desniveles. En una autopista de una provincia. Eso no debería. Ni siquiera reclamar a un ciudadano. Mucho menos un senador. Pero si no te hacen caso a ti. Y no se ejerce la presión pública mediática. No se hace nada. A propósito. Tú te has abanderado. En muchas luchas. Crisis en el sistema educativo. Y vamos a dividir esto en dos. ¿Cuál es tu opinión. Con respecto. A la auditoría. Que ha solicitado el presidente de la república. Para que se haga en el ministerio de educación. Tras todas las denuncias. En el sistema educativo. A propósito de la destitución de Furcal. Y del nombramiento del nuevo ministro. Excelente. 100% mi apoyo. Para el presidente de la república. Y creo que debían. Haberlo hecho antes. O sea. Las instituciones. Hay que sanearla. Y hay que empezar. A dar ejemplo. Entonces yo creo que. A buena hora. Señor presidente. Tiene mi apoyo. Y vaya viendo. Otras instituciones también. Para que la auditen. Qué bueno. Ese generó un conflicto. Con diputados. Que visitaron al ministro de educación. ¿Cuál es tu opinión? El ministro. Alega. Que le pidieron una cita. Y que luego. Entonces. Se prendieron unas cámaras. Y los diputados. Se sintieron irrespetados. ¿Cuál es tu valoración. De ese incidente. Bueno. Me voy a limitar. A decir que el ministro de educación. Ese día no estaba. De buen humor. Tal vez tenía algún problema. Porque. No fue la actitud correcta. Cuando van legisladores. A una entrevista. A una reunión. Y que usted lo trate. De la manera que lo trató. Yo creo como que. Me faltó educación. Al ministro de educación. Se podría decir. ¿Verdad? Pero no. No voy a decir eso. Si no. Que estaba de mal humor. Tal vez estaba cansado. No estaba en cámara. Ese día. Porque lo que no. Fue la cámara. Que llegaron. Para que no estaba en cámara. Ese día. El ministro. No quería que lo grabara. Pero también. Pero por qué huir. Pero también a veces. Si tú eres transparente. ¿Por qué huir? Claro. Exactamente. Porque nadie. Nadie que tiene nada que ocultar. Teme a que le graben. Pero la humildad no se puede perder. Y los legisladores. Así mismo. Como usted sigue el respeto. También los legisladores. Siguen el respeto. A propósito de educación. Un proyecto fundamental. Que tú has encarado. Para acabar. Con la mafia. De la reinscripción. Cuéntanos. En primicia. En el demócrata. Héctor Acosta. Un proyecto que ha estado esperando. Todo el país. ¿Cuál es el estatus? Buenas noticias. Con ese proyecto. Sí. Que puedas compartir. Con nuestra audiencia planetaria. Sí. En la sesión del miércoles. Fue aprobada en segunda lectura. Gracias a Dios. Ahora va a la Cámara de Diputados. Y esperemos en Dios que antes de terminar este mes. Pues ya tengamos como ley. Ese proyecto. Donde yo asumí. En el 2010. Como mío. Ese reclamo. Por los tantos abusos constantes. De los colegios. Hacia los padres. Y claro está. Hacia los alumnos. Pero lo que sufren son los padres. Que son los que pagan. La inscripción. La reinscripción. Que suele. Algo. Insólito. Una mafia. Que solamente pasa en este país. Una mafia. Igual que los cambios de los libros. Todos los años. Otra mafia. A mí. Te voy a confesar algo. A mí. Yo tengo la sospecha. De que va a haber un año. Que uno va a abrir un libro de eso. Y los tres padres de la patria. Van a ser otra gente. Así. Sí. Porque. ¿Qué te dice a ti. Que van a cambiar un libro. Para el próximo año. Si dos y dos. Van a seguir siendo cuatro. Si los tres padres de la patria. Son. Los de nosotros. Duarte, Sánchez y Meya. ¿Qué se busca. Con esos cambios. Un negocio. Hay que hablar claro. Entonces tú vas a comprarlo. Un negocio. Tú vas a comprarlo. Una librería. A cualquiera. Y no lo encuentras. Y cuando tú vas al colegio. Te mandan derechito. Donde están. Es decir. Porque es un negocio redondo. Hermano. De los mismos centros educativos. Yo claro. Entonces. En mi tiempo. En tus tiempos también. Con un solo libro. Se estudiaba. La familia completa. Es que nadie puede cambiar. O va a cambiar la historia completa. Pero a propósito Héctor. ¿Cómo evitar. Con este proyecto de ley. 12 años. Has tenido tú. Así es. Y hay que refrescarle la memoria a la gente. Usted. Paga la inscripción. Hoy. Y a los 6. 7 meses. Tiene que volver a pagar la reinscripción. Va a la universidad. Va al colegio privado. Pero. ¿Cómo evitar. Héctor. Que le pongan otro nombre. Y que ya no sea reinscripción. Pero que pongan a la familia. Más pobre de este país. A pagar igual. El tema de la reinscripción. Llamándolo diferente. ¿Cómo lo contempla. Este proyecto de ley. Claro. Mira. El que viole. Por ejemplo. Y sigan cobrando la reinscripción. Tendrán como. Como amonestación. Como multa. 200 salarios mínimos. El equivalente a 200 salarios mínimos. Muy bien. Los colegios. Usan una táctica también. De que alguno. Del dinero que le entra. Es para resolver cosas. Infraestructura dentro del colegio. Ah. Que el laboratorio. Está medio malo. Que está filtrando. Entonces. Hay un párrafo. Que dice. Que van a ir comisiones. A chequear. Si verdaderamente. Ellos necesitan el dinero. Para eso que ellos dicen. De no ser así. También serán 200 salarios mínimos. Como amonestación para los colegios. O sea. Es un proyecto muy completo. Te lo voy a hacer llegar. Por favor. Para que lo leas. Y entiendas que tiene mucho candado. Para que las cosas no. No se despiden. No. No se pondrá a dormir en la Cámara de Diputados. Podemos dar en primicia. Que eso es un proyecto que ya es ley. Sí, sí. Héctor Acosta. Te la jugarías tú. Sí, sí, sí. Eso. Los diputados van. Sí, sí. Los diputados. Bueno. Tenemos la bendición. Porque 12 años después. ¿Por qué aprobarlo ahora? Y desmontar esa mafia. Exacto. Tenemos la bendición. De que regularmente. Viene de la Cámara de Diputados. El Senado. Siempre aprobada. Se ponen a dormir en la Cámara de Diputados. Se ponen a dar vuelta. La ponen a dar vuelta. Y para mi hija. Ahora. Se corrigieron unos artículos. Se aprobó en segunda lectura. Y va a la Cámara de Diputados. No va a tener más. Más espera. Dios mediante. Y ya anunciaremos con bombas y platillos cuando sea ley. Con Dios delante. Qué bueno. Me alegra muchísimo que seas el demócrata. Que demos esa buena noticia. Amén. Héctor. Un tema obligado. Antes de concluir esta primera de tantas conversaciones. Con el demócrata. Me honra de verdad. Siempre he seguido. Tu. De manera tan frontal. Transparente. Tu ejercicio como artista. Amén. Nunca has tenido un ruido. Ni cuestionamientos. Pero personas como tú. Héctor Acosta. Tan querida. A nivel internacional. Y te felicito por tu nueva nominación. A los Grammys latinos. Espero que puedas ganar. En tu impronta profesional. ¿Qué es lo que pasa en el PRM? Que teniendo tan pocos ciudadanos. Valorados a nivel mundial. A nivel nacional. Como Héctor Acosta. En un momento en que. Tienes a narcotraficantes en la Cámara de Diputados. Tienes a gente acusada de lavado. Y de crimen organizado en el Senado de la República. Funcionario nombrado por el presidente Luis Abinader. Que tienen que ser destituidos. Casos de corrupción y escándalos. Entonces cuando tú tienes a alguien como Héctor Acosta. Pulcro. Con buena proyección. Con aceptación. Que pudiera ocupar cualquier posición. Pareciera que el PRM no te quiere. En la provincia de Monseñor Noel. Y que de repente se pudiera preparar todo. Para que tú termines con una sola gestión senatorial. No te quiere el PRM. Hay gente que se siente amenazada. Desde la cúpula y la élite del PRM. Que puede influenciar en la provincia. Para tratar de sacarte a través de una convención. Son planteamientos serios. Pero creo que por primera vez. Hay que abordarlo. Para que la gente se empodere. Porque tú no eres un senador cualquiera. Tú eres un servidor del pueblo. Y no llegaste para servir. Has servido siempre. ¿Cuáles son esas amenazas? En la política. Dicen que en la política todo es posible. Y que en cualquier momento. Les pueden dar una sorpresa. Yo dije al principio de esta entrevista. Que yo asumí este cargo. Por amor a mi pueblo. Y por amor a ese pueblo. Si tengo que seguir. Cuatro años más. Lo vamos a hacer. Ahora bien. Si tenemos que ir a una convención. Que no creo. Porque no creo que una gente. Que tenga 20 o 25 por ciento. De aceptación. Como otros. Que es una convención. Una persona como yo. Que la medición última. Que me dio fue el 74 por ciento. 74 por ciento. Pero yo creo que lo más conveniente. Es que la cúpula de mi partido. Haga una encuesta seria. Y ahí yo pueda determinar. El candidato que sea más. Popular. O el que la gente quiere. Que sea su senador. Si soy yo. Pues bendecido sea. Pero yo estoy aquí por la gente hermano. Yo no estoy aquí para. Para conflicto. Para hacer negocio. Y cuando yo fui senador. A los primeros. Que yo tuve que derrotar. Fueron a los propios compañeros. De mi partido. Increíble. A los propios perremeditos. Sí. Porque no querían. Al principio no querían. Pero antes no se atrevían. A levantar la mano. Para decir que. Iban a aspirar al senador. O sea. Son cosas que. Que la política. Lo trae en su paquete. Entiendes. Pero yo soy una persona. Muy sana. Tal vez. Por eso no me gusta. Que me digan político. Sino comunitario. Porque eso es lo mío. Servirle a la gente. Tratar de ayudarlo. Lo más que yo pueda. Y si desde esta curul. En el senado. Yo tengo que seguir. Cuatro años más. Reclamando. Lo de mi provincia. Lo vamos a hacer. Pero quiero que se haga. Con dignidad. Con respeto. Y con transparencia. Que es lo más importante. Te sientes tú. Apoyado por la cúpula. De tu partido. Del PRM. José Ignacio Paliza. Carolina. Y toda esa comisión. Ejecutiva. Que tanta crisis. Ha generado ahora. Bueno. A propósito de eso. ¿Cómo ves tú. Todos esos movimientos. De cara. A lo que sería. La elección. De. Los candidatos. Senatoriales. Diputados. Alcaldes. Te sientes tú. Representado. Y apoyado. Por la élite. De tu. Organización política. El PRM. ¿Por qué? Levantaron ahora. Todo el mundo. La mano. Para aspirar. ¿Por qué? Si no lo estamos. Haciendo tan mal. O sea. No entiendo. El por qué. La desesperación. De aspiración. Ahora. Si nadie aspiró. En el 10. En el 16. Entonces. Ahora quieren. Todos aspirar. Pero bien. Bienvenido sea. Y para eso la democracia. Pero vuelvo y te repito. Quiero que se haga algo. Con transparencia. Con honestidad. Y con respeto. Porque hay unos compañeros ahí. Que todavía están fuera. Que nos van a pasar factura. A todos. Tu valoración de la entrada. A la comisión ejecutiva. De Roberto Ángel Salcedo. ¿Cómo lo ves tú? Dejan fuera a Fafa. Dejan fuera a Ramón Alburquerque. Yo soy. Un fiel seguidor de Robertico. Su programa. Somos amigos personales. Pero creo que lo de Fafa Tavera. Es algo. Pochornoso. Y de otros. No diga esa palabra. Pero sí. Se le faltó el respeto. Su jerarquía. Como. Como un PRMista. PRDista. Que se la jugó. Y un héroe nacional. Como es Fafa Tavera. Por poner uno. Porque dejaron otros fuera también. Que yo entiendo que merecían estar ahí. Pero bien. Interesante conversación Héctor. De verdad. Hay muchos temas. Que conversar contigo. Sobre la seguridad ciudadana. Ya es una segunda parte. No. Y una tercera. Incluso. Espero. Ir a la provincia también. Agradecerte la invitación. Felicitarte por. La presentación. De los dos años de gestión. Fuimos testigos. En un evento. Por todo lo alto. Mostrando resultados. Invaluables. Y de verdad. Que me siento. Muy identificado contigo. Gracias. Con lo que haces. No como político. Sino. Como persona. Así es. Como líder comunitario. Y creo que trasciende. Esa monseñor Noel. Amén. Ojalá. Que el PRM. Pueda parecerse. Mucho más. A gente como Héctor Acosta. El Torito. Y mucho menos. A todo lo que hemos repudiado. Del PLD de Lionel. De Danilo. Porque a mí me parece. Héctor. Que hay gran parte. De este gobierno. Del cambio. Que se parece más a Danilo. Y a Lionel. Que al presidente Abinader. Bueno. Despedirte. Darte las gracias. En esta conversación. Muchas gracias a ti hermano. Un mensaje final. De tu parte. A todo el país. Héctor. Que es lo nuevo. Que viene. Mira. Primero agradecerte. Esta maravillosa oportunidad. De estar en tu espacio. Que es. Fenomenal. Y que todo el mundo lo sigue. Para enterarse. De lo último. Eres. Un virtuoso. Un talentoso. De lo que haces. Yo. Gracias. Te tengo mucho respeto. O admiración. Y el que tú haya llegado. Hasta aquí. Hasta nuestra oficina. Hacernos esta entrevista. Para mí. Es motivo. De mucho privilegio. Y que me llena de orgullo. El poderme expresar. A tu gente. Y hablar con transparencia. Como siempre lo he hecho. Gracias de corazón. Y gracias a toda la gente. Que no ha visto. En el día de hoy. Bendiciones para ustedes. Y vamos a seguir. Tratando de ayudar. A la gente. Que más nos necesita. Bueno. Muchas gracias. Héctor Acosta. A cada uno de ustedes. Dígame. ¿Qué le parece. Todo esto. La gestión senatorial. Del Torito. Un artista. Un ciudadano. ¿Qué le gustaría? ¿Cuál sería la causa social? Que usted quisiera. Que el senador. De Monseñor Noel. Y el senador. Del pueblo. Héctor Acosta. Asumiera. Déjeme su comentario. Hay que apoyar lo bueno. Hay que apoyar lo nuestro. No solo bailar con Héctor Acosta. Sino transformar a la nación. Leo sus comentarios. Bendiciones. Canales de YouTube hay muchos. Pero con credibilidad pocos como el demócrata. Donde la verdad se revela y la mentira se aclara. En el demócrata asumimos el sagrado compromiso de quitarle la piel a las palabras. Y ofrecer la verdad desnuda. Asumiendo un solo compromiso. Y eres tú.